El día 13 de febrero, Castilla y León, y particularmente en la provincia de León, se juega su futuro. Se juega el avance en derechos, en libertades, el avance en un proyecto vital que nos devuelva el futuro y la esperanza. Y dejar atrás 35 años de gobiernos del Partido Popular que lo único que han traído es despoblación y pérdida de oportunidades. Por ese motivo yo os llamo a que votéis mayoritariamente a Luis Tudanca, al Partido Socialista Obrero Español, a un líder sólido, con un proyecto de futuro que está comprometido con el territorio, que ha ido a cada uno de los lugares y ha reivindicado las demandas que tenemos. Tenemos que estar alineados con el gobierno de España, con nuestro presidente Pedro Sánchez y aprovechar los fondos europeos. Por eso, el 13 de febrero acude mayoritariamente a votar futuro, a votar cambio y a votar esperanza en Castilla y León y en la provincia de León. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.